Dos fuertes terremotos de 6.2 acuden el planeta en un lapso de ocho minutos. En un suceso poco común, dos sismos de 6.2 se registraron en distintas partes del mundo con solo ocho minutos de diferencia según el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo. Estos eventos conocidos como sismos gemelos debido a la magnitud similar y ocurrencia casi simultánea han captado la atención de sismólogos y expertos en desastres naturales a nivel global. El primer sismo tuvo lugar en las Islas Carmedec, al sur de Tonga. Este terremoto ocurrió a las 4.54 el 1 de junio de 2024, profundidad 20 kilómetros, ubicación exacta 887 kilómetros al sur de Nukualofa, Tonga, una ciudad con una población de aproximadamente 22.400 habitantes y a 871 kilómetros al sur de Onowa, Tonga, una localidad con cerca de 1.200 habitantes. El segundo se registró en la región de las Islas Príncipe Eduardo, Océano Índico, al este sureste de Sudáfrica. Este terremoto ocurrió a las 17.46.31 de mayo, con profundidad de 10 kilómetros. Las ciudades más cercanas fueron Port Elizabeth, Sudáfrica, a 1.730 kilómetros de distancia, con población de 967.000 personas, East London, Sudáfrica, a 1.652 con una población de 478.000 habitantes. A pesar de la magnitud de los sismos, autoridades han confirmado que no existe riesgo de tsunami. Esto ha proporcionado un alivio significativo para las comunidades costeras cercanas, que podrían haber sido afectadas en caso de tsunami. Los terremotos son fenómenos naturales poderosos y destructivos. La energía liberada durante un sismo puede causar daños significativos e infraestructuras, afectar a millones de personas y generar tsunamis devastadores. La escala de Richter utilizada para medir la intensidad de los terremotos permite a científicos evaluar el potencial destructivo de cada evento. En general, los terremotos de magnitud 6.2 se consideran fuertes con potencial de causar daños considerables, especialmente si ocurren cerca de áreas pobladas o con infraestructuras vulnerables. Sin embargo, la profundidad del sismo y la distancia del epicentro en áreas habitadas también son factores cruciales que determinan el impacto real de un terremoto. La ocurrencia de estos dos sismos gemelos en un lapso de ocho minutos subraya la naturaleza impredecible y global de la actividad sísmica. Aunque no hubo tsunami asociado y los daños fueron mínimos debido a la localización remota de los epicentros, estos eventos sirven como un recordatorio de la importancia de la preparación y vigilancia constante.